¡Suscríbete! Bueno, esto es el resultado de estar un día en clorhídrico, esta parte no se ha sumergido mucho, y fijaos que elástico, parece un pimiento, y hay una parte que no se ha comido. ¡Ya vemos la conchina! ¡Conchina resiste! ¡Supongamos que conchina es proteína! Bueno, ya lo veis, ¿eh? ¿Lo veis? Aquí se ve mucho mejor. ¡Un pimiento de conchina! ¡Guau!